Nosotros con este tema, llega septiembre y llega la polémica de la cosificación de la mujer. De los sectores que se oponen lamentablemente a este tipo de eventos. Bueno, quiero informarles que desde la dirección a mi cargo se presentó un proyecto de reforma ante el Ministerio de Educación justamente porque entendemos que la prohibición no es la solución para la juventud. Hemos propuesto el año pasado una mesa de diálogo donde se sienten todas las partes, inclusive los estudiantes, que en realidad son ellos los que tienen que decidir qué va a pasar con esto y si realmente lo sienten de esa forma. Lamentablemente no hubo respuestas desde el Ministerio de Educación y bueno, nosotros continuamos con lo que nos corresponde que es brindarle un show a los estudiantes y poder crear este evento. Comentemos un poco cuándo va a ser el show, la fecha. Invitamos a toda la familia el día sábado 7 de septiembre en el Plación del Centro Cívico Municipal. Van a poder acceder por calle Lola Mora con entrada libre y gratuita. A partir de las 8 de la noche ya van a estar abiertas las puertas y digo para la familia porque hay un show para la familia precisamente que es el show de los Bibis después de la coronación de nuestra soberana de los estudiantes. ¿Hay que ir preparados más allá del show? Sí, va a haber show apertura y otro show, pero el show musical central es el de los Bibis. ¿Entrada libre y gratuita? Entrada libre y gratuita, así es. ¿Cuántos son los establecimientos educativos que van a participar de esto? Hay 21 establecimientos educativos y esto parte también de, lamentablemente, el paro que hubo en el medio de las vacaciones de invierno. La circular del Ministerio llegó tarde a los establecimientos, entonces bueno, hay muchos que están con pruebas y prefieren priorizar esas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!